Los cozumeleños aportan aproximadamente 300 kilos de taparroscas a la semana en los dos contenedores instalados en la isla, lo cual se ve traducido en apoyos a niños con cáncer. La embajadora en Cozumel del Banco de Tapitas, América Betancur Suárez, informó que el material tiene como destino final Puebla, donde hay una recicladora que las compra. Bastante, la verdad es que sí hemos tenido una respuesta favorable, hemos sacado muchísimas tapitas y esperamos que siga así. Nosotros nos encargamos de sacar las tapitas que se recopilan aquí en la isla, tenemos un contenedor en la 4 con 30 y 35, es un corazón, y tenemos el pez aquí en el palacio, entonces prácticamente yo me responsabilizo de sacar las tapitas y entregarlas siempre al carmen. Destacó que gracias al dinero de la venta de las taparroscas, en el sureste se apoya 16 casos. De manera mensual se les deposita mil pesos a los niños de escasos recursos, a los que metan solicitud tienen que meter papeles. La embajadora del Banco de Tapitas agradeció a la comunidad por el apoyo recibido e invitó a que sigan aportando inclusive ser centros de acopio. No pueden participar, únicamente necesitan poner el contenedor, porque la asociación no da el contenedor, prácticamente de manera voluntaria el que quiera participar puede poner su contenedor, pueden ser desde garrafones de agua que reciclen, cajas o a veces hay de madera, corazones, ahora sí que queda libre, ¿no? Y ya prácticamente contactarlos por medio de la página o con Saúl aquí en el palacio y ya se ve la logística prácticamente para que nos entreguen las tapas. Dijo que el contacto en Facebook es Banco de Tapitas del Sureste y la página web es www.bancodetapitas.org.